Yo 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 100 Sol libre de pensamientos por eso escribo lo que quiero de chicos me enseñaron a no tener miedo por eso bajo este cielo a nadie le temo algunos dicen que mi boca es... larga fuego otros dicen que mi boca es una dinamita tan solo lo dicen porque hablo con la verdad y lo hago de una forma explícita exclícita logística mítica eso le molesta a los enfada nos pone loquitaz Pues enfrenta la verdad como hombre y no como niñitas Hay tres clases de verdades, la verdad que duele pero lo aceptas La verdad que te abre los ojos a la realidad Y la verdad que te dicen y el que sabe que es cierto no la aceptas Entonces a ver, siéntate, mírame a los ojos y dime cuál es tu verdad Y si eres capaz de mírame a los ojos y decirme mentiras Con falsedad, con crueldad, aléjate de mí Personas como vos no saben de respeto ni de código Personas así no son de fiar No se puede confiar Personas así son las que te cagan, te arruinan Te quieren ver en el solo, tirado en la ruina En un pozo, en la soledad Solo les importa su bienestar No te ayudan a progresar No saben valorar, menos que menos apreciar Es la típica gente que le da la espalda y empiezan a criticar Le das una mano y te agarran el codo Por eso, como me cargan a mí, a mí me cagaban en todo Diente por diente, ojo por ojo Estoy libre de pensamientos, por eso escribo lo que quiero Las chicos me enseñaron a no tener miedo Por eso bajo este cielo a nadie le temo Algunos dicen que en mi boca abra fuego Otros dicen que en mi boca es una dinamita Solo lo dicen porque hablo con la verdad De una forma explícita, exquisita Logística, mística Y eso los molesta, los enfada Los ponen loquitas Otro en frente es la verdad como a mí, no como a niñitas Yo tengo la habilidad, la agilidad De adaptarme en cualquier actividad Porque voy para adelante con respeto y mi verdad Soy un tipo amable con ese toque de agresividad Yo tengo la calle Confieso que he vivido bastante adversidad Y he salido adelante con esas ganas de progresar Espero en mi turno, no me dejo ganar con la ansiedad Yo sé que mis metas las voy a lograr No hay barrera que me impida avanzar A las giradas No le doy cabida, yo sé cómo ignorar No hace falta que use la brutalidad No es mi estilo, yo tengo la cualidad De responder con acta y dignidad El rap es mi debilidad Es lo que me mantiene activo Me llena de energía Cada vez que agarro el micro me pongo a grabar Siento como corre en mi cuerpo la electricidad Rap, hip hop es mi enfermedad Es mi entidad, es mi entidad Soy quien soy de producer La street producciones Esto es Mula Feds Dime cuál es tu verdad Purchase your track Yesterday J.R. On the Beats Dime 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 Gracias por ver el video.